¿Qué es el Banco Municipal de Fuenlabrada? Por otra parte, quiero también destacar la participación que ha habido en los 51 centros educativos que han participado en el proyecto. Un 98% de ellos son colegios públicos y la participación de cerca de 500 voluntarios entre las AMPAs y los equipos directivos de los centros, así como vecinos y vecinas de los colegios que han participado, que también han estado ayudando en cuanto a la organización tanto de la recepción de los libros de texto como la distribución. Y, asimismo, han participado cerca de 100 profesionales de diversas concejalías del Ayuntamiento de Fuenlabrada, tanto de la Delegación de Educación como de la Junta de Distrito, Seguridad Ciudadana, Comunicación, es decir, la mayor parte de todos los servicios municipales que tienen que ver con este proyecto. Por lo tanto, se ha conseguido también un efecto positivo en cuanto a la participación ciudadana en este proyecto. Se han donado 8.442 libros donados al Banco Municipal, donde han sido 5.000 los alumnos que se han visto beneficiados de este proyecto. Saben también que la participación de los centros concertados ha sido baja, en este caso solamente ha habido un centro concertado en lo que es la participación. Yo espero y deseo que en el próximo curso se animen, porque esto ha servido y va a servir para que muchas familias de Fuenlabrada se hayan visto beneficiadas con este banco de libros. Hay que tener en cuenta que simplemente el Banco de Libros va a representar un ahorro de cerca de 250.000 euros a las familias de Fuenlabrada, que si lo unimos a los 750.000 euros que el Ayuntamiento de Fuenlabrada tiene destinado para la beca de libros de texto y material escolar, pues hace un millón de ahorro en definitiva a las familias de Fuenlabrada, con lo cual entendemos que ha sido un resultado importante para favorecer que la adquisición de los libros de texto y material escolar en nuestra ciudad salgan lo más económico posible a los vecinos y las vecinas de Fuenlabrada. Yo creo que ha sido un éxito, tanto de participación como de los objetivos que nos habíamos planteado este primer año, que esto quiere decir que es una experiencia positiva, que además tengo que destacar que va a ser presentada esta experiencia en el mes de octubre en la asamblea que hay de encuentro de ciudades educativas en el municipio de Gandía, que se celebrará en octubre, ciudades educadoras, perdón, y que ha sido elegido como un proyecto pionero, importante para poder trasladar al resto de los municipios que formamos parte de la red de ciudades educadoras y que ha sido seleccionado como una experiencia novedosa y una experiencia positiva en cuanto al trabajo que una administración local puede hacer para favorecer a las familias de Fuenlabrada.